La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, a través de la Policía Estatal Preventiva, detuvo en Guadalupe a tres personas, una mujer y dos hombres, por la portación de un arma de fuego y posesión de probable droga. Uno de los aprendidos era operador de transporte público de taxi. Al encontrarse efectivos de la Policía Estatal Preventiva realizando recorridos de seguridad y vigilancia en la vialidad San Simón de la Colonia Rincón Colonial, en Guadalupe, detectaron una unidad de taxi marcada con el número 241, que se encontraba mal estacionada y en cuyo interior se observaban las tres personas, mismas que al notar la presencia policial mostraron una actitud evasiva. Al acercarse y cuestionárseles su situación, el operador señaló que se había quedado sin gasolina, por lo anterior se les realizó una inspección física y se detectó que María Elena N. de 21 años de edad, Edgar N. de 28 años y José Luis N. de 22, portaban un arma de fuego calibre .380. Asimismo, estaban en posesión de dosis de probable cocaína, metanfetamina y marihuana. Los oficiales, respetando en todo momento sus derechos humanos, procedieron con la detención de las tres personas y el aseguramiento del arma, la probable sustancia ilícita y de la unidad, a fin de ponerlos a disposición de la autoridad correspondiente. También en el municipio de Guadalupe, elementos de la Policía Estatal Preventiva que realizaban recorridos de seguridad en la avenida Villas de Guadalupe, de la colonia con el mismo nombre, observaron a un masculino que circulaba en una bicicleta que al notar la presencia policial intentó darse a la fuga. No obstante, cuadras adelante, los oficiales lograron darle alcance. Tras realizarle una inspección física, a quien se identificó como Edgar Alejandro N., de 30 años de edad, se le encontró en posesión de una caja que contenía en su interior una sustancia granulada y cristalina, con las características de la droga conocida como cristal. Por ello, los elementos policiales, respetando en todo momento sus derechos humanos, procedieron con la detención del masculino, el cual, junto con la probable droga, fue puesto a disposición del Ministerio Público.